¡Suscríbete y activa la campana! Estoy seguro que todos conoceréis el manuscrito Voynich, y es que para aquellos que no lo conozcáis, se trata del libro más extraño del mundo, el cual está repleto de imágenes y textos que ningún especialista ha podido descifrar todavía. El manuscrito Voynich fue creado en el siglo XV. La primera noticia de su existencia data del 1580, cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo, quien tenía gran interés en las ciencias ocultas, la magia y las rarezas, lo compró por 600 ducados, cifra económica muy elevada para la época, a los ingleses John Dee y Edward Kelly, quienes lo tenían bajo su poder en ese entonces. El libro está escrito en un idioma no identificado, teniendo cientos y cientos de dibujos y textos de difícil comprensión, dando como resultado algo sumamente valioso y misterioso. De todas formas, pronto se va a llegar a descifrar el manuscrito Voynich al completo. Hasta entonces, su existencia es todo un misterio. Hace poco saltaba la noticia del hallazgo, por parte del arqueólogo Zahi Hawas, del descubrimiento de las tumbas de Cleopatra y Marco Antonio. Y con ello, parece ser que el misterio estaba resuelto. Pero no, ya que el propio Zahi Hawas certificó que todo se trató de un error de traducción, ya que el misterio sigue sin estar resuelto a día de hoy. Hace algunos años, Hawas codirigió la excavación de Taposiris Magna, un complejo monumental ubicado a 45 kilómetros al oeste de la ciudad mediterránea de Alejandría, ya que dicho lugar era donde se sabe que se encuentran enterrados los cuerpos de Cleopatra y Marco Antonio. Pero tras ocho años de excavaciones, nunca se ha llegado a hallar rastro alguno de ello. Pese a que en dicha zona se han encontrado monedas y otro tipo de objetos con la cara de Cleopatra grabada en ellos. Sea como sea, a día de hoy la tumba de Cleopatra y Marco Antonio es uno de los misterios arqueológicos sin resolver más grandes del mundo, el cual se espera hallar solución en los próximos años. Uno de los misterios arqueológicos más increíbles sin resolver es el del Hobbit de Flores. Y es que hace algunos años atrás, en la isla de Flores, Indonesia, se llegó a encontrar los restos de un humano miembro del género Homo, pero que bien poco se parece a nosotros. Hablamos del Homo floresiensis. Los misterios son varios. Y es que nadie sabe cómo pudo llegar el Hobbit de Flores a vivir en una zona tan remota del mundo. O cómo este, con un tamaño de un metro de altura y el cerebro del tamaño de un chimpancé, era capaz de crear herramientas y tener una inteligencia similar a la nuestra. Se sabe que el Homo floresiensis, o mejor conocido como el Hobbit de Flores, vivió desde hace al menos 95.000 años atrás hasta hace 12.000 años atrás. Usaban herramientas a veces difíciles de distinguir de las del Homo sapiens y eran cazadores y recolectores. ¿Conoces el enigmático misterio arqueológico de la muralla ancestral de Jordania? No, pues se trata de una muralla que se extiende 150 kilómetros en las arenas de Jordania. Y dicho descubrimiento ha dejado a los arqueólogos preguntas tales como ¿Cuándo fue construida y con qué propósito? Los restos de esta muralla son conocidos bajo el nombre de Kat Shevib y fueron reportados por primera vez en 1948 por el embajador británico en Amman, Alec Kirkbride, que desde la ventanilla de su avión pudo ver una muralla de piedra que recorría todo el país sin motivo obvio. Tras varias examinaciones, se sabe que la muralla de Kat Shevib se remonta entre la época del Reino Navateo, o sea del siglo III a.C., al año 106 d.C., y el Califato Omeya, es decir, del 661 al 750 d.C. ¿Te imaginas ser arqueólogo y excavar en tu casa para encontrar algo que nunca hubieses imaginado? Pues esto llegó a ocurrir, sí amigos, y es que Kerry Moran, una mujer de Queensland, Australia, estaba cavando en el jardín de su casa, recién comprada, con la idea de convertirlo en un patio para que sus hijos pudiesen jugar a gusto, cuando de repente desenterró lo que pareció ser un artefacto extraño con forma circular, el cual tenía símbolos muy extraños. La imagen fue subida a Facebook y la gente no tardó en contestar, aconsejándole que se deshiciera de ello, ya que podía ser algo maldito y siniestro. Pero, ¿qué pasó? Que Kerry contactó a su antiguo dueño y éste le dijo que dicho artefacto extraño fue un trabajo hecho con cerámica por su hijo para la escuela de secundaria, haciendo que el caso se cerrase positivamente. Pues eso ha sido todo, like al vídeo, compártelo y suscríbete y activa la campana si no lo hiciste. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo.